Chivito por izquierda, centro, Aldair de Palomita Ataque por izquierda, centro, Moreno, Juan la comoda atrás, Edwin Esta jugada no fue muy bien grabada, pero ahí vemos la escorpión de parte de Juanque Golazo, ataque por banda izquierda, Calli, levanta mirada Edwin, Edwin la prende de media volea Irwin con el esférico, controlando, Cucharita, Pancho y como viene la suena ¡Qué bolloso! Edwin se cuela en área enemiga, perverso, trata de despejar CJ como viene, ¡qué bombazo! ¡Adentro! Llevan el balón, mamilo, ¡qué pases son el fresa! ¡Definición! Iba a New Order, Pancho, Irving, ¡se preparaba el reflaso! ¡Gracias! ¡Gracias!